Música San Pedro, lamentablemente, vive este episodio Música 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 ¿Cuántas personas vivían en la casa? Dos. ¿Doce? ¿Esposos? Sí, mi marido, yo, mi cuñada, mi otra hija, mi enamorado de eso. ¿Escolares? Escolares están cinco. Cinco. ¿El momento del percance, quién pudo dar la voz de alerta? A mí, a los mis vecinos. No se ha de por allá porque yo estaba por allá trabajando. De acá a la pequeña, la pequeñita que está ahí, ella había dicho que está quemándose la casa. A la tía de aquí, sí. ¿Ya? No, 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 eso es cuando puedo yo decir que... Pero no, afortunadamente, ninguna persona salió afectada, ¿no? No, 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 no ha pasado, no ha pasado eso. La pérdida es material. Sí, solo material. ¿Qué aspira de las autoridades? Espero que me ayuden. ¿Perdió todo, no? Todo, ahorita no tengo nada, no. Se quedó así cuando estaba. Desde el incendio y del operativo que hizo el cuerpo de bomberos después de la notificación. Esta es una refrigeradora. Unos pollos que estaban guardados. Aproximadamente ocho miembros de familia. Esta era la mesa del comedor. Las sillas. Una banca. Ya usé la puerta de la tía. Esta parte exterior. Como vemos, en los fragmentos. Este episodio que deja, últimamente deja... Un buen grupo de personas. Creo que una familia muy grande y también una familia de bajos recursos económicos donde ellos vivían. Creo que son doce personas las que quedan actualmente sin tener donde dormir. No tienen nada, absolutamente nada, porque como realmente podemos ver, es una casa de algunos años y de madera y se terminó absolutamente todo. En este momento estoy procediendo a llamarle a la doctora Nancy Morocho, que es de riesgos. Voy a llamar igual a todas las instancias, instituciones que están a cargo de esto para aplacar en algo. No podemos decir que vamos a darle solución 100%, pero tratar de aplacar en algo. Ver de pronto alimentación, vituallas, colchones, camas, donde se puede conseguir para poderles dar a las personas. Y luego podríamos hablar, ver cómo se puede hacer para una casita que le puedan apoyar de Mirubi. Porque, como nos acabamos de dar cuenta, uno de pronto vive y pasa, no más al rato, pero creo que aquí han sabido vivir unas dos o tres familias en esa casita. Entonces, también pedirles a los televidentes, a los ciudadanos de buen corazón de nuestro cantón El Chaco, que si pueden hacerles llegar alguna cosita, alimentación, ropita, vituallas, que lo hagan llegar. Pienso que en estos momentos, cuando ellos más necesitan, les va a caer muy bien. Entonces, pedirles a todos los ciudadanos del cantón que a lo mejor están mirando de que apoyen de esa manera a esta gente que realmente, con mucha pena, se quedó sin nada en esta tarde de este día. Gracias a la jefe político del cantón El Chaco. Aquí, en el lugar lamentable de los hechos, en el barrio San Pedro, y la familia Guaras. Tanguila Guaras Tanguila. La familia Guaras Tanguila. Tanguila Guaras. Tanguila Guaras. Lamentablemente, perdieron todos sus bienes aquí en esta casa. Como ven, las cosas están así, pero ya las autoridades, como acaban de escucharle a la jefe política, están enlazándose telefónicamente desde El Chaco para buscar inmediatamente. Solo sí. Y si usted, amigo terriente, puede unirse a esta causa, hágalo. Solo tiene que venir aquí a San Pedro, en el inicio de las gradas hacia la Simón Bolívar. Está este hogar esperando por su ayuda. Un informe para TV Chaco, el canal de la ciudad. ¡Gracias!